Gumbi do piai o seralli ya Ese niño que ya nació Cómo lo quiero Es mi corazón Es mi corazón Corazón de fruto Ese niño que ya nació Ese niño que ya nació Yo lo estuve esperando Yo lo estuve esperando Y la tierra entera Lo bendice de amor Ese Sanjarocho Ese Sanjarocho lo recibe Recibe a mi niño Recibe a mi niña Cómo yo lo quiero a él Cómo yo lo quiero Mi niño color de fruta Y otra vez Y otra vez Y échale jica Cómo corazón Porque la vida te espera Para arritmear La vida te espera Aquí sobre la tierra Ay, qué rico Yo lo sé Cómo yo lo quiero a él Y la vida te sera No yolo, to yolo, y yolo tzin, y yolo tzin, teca huelca en to yolo, teca huelca en no yolo. No yolo, 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 yolo tzin, teca huelca en no yolo. Y bienvenido a tierra. Amén.